Muy buenas chicos, bienvenidos, bienvenidas a Jerez Coaster Adventures y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos en Parque Warner Madrid, hacía ya un tiempito desde mi última visita Así que he venido al parque para pasármelo muy bien y disfrutar de todo un día de sensaciones y de experiencias en Parque Warner Madrid ¿Habrá alguna novedad? No habrá ninguna, bueno, pues lo vais a ver todo en este vídeo porque comenzamos Volvemos a comenzar nuestra aventura por Parque Warner, justo aquí, justo en la entrada, hoy es día 15 de junio 15 de junio, junio, mes por autonomía de escolares y aunque no hay mucho público o attendance familiar, no se ven muchos coches Sí que se ven bastantes autocares y mucho adolescente, con lo cual es un día un poco de batallita en ese aspecto Una cosita que yo creo que es nueva y que yo no la había visto en mi anterior visita es este panel informativo Que bueno, es temático y bonito, pero de momento está apagado, me imagino que pues aquí veremos, no sé, publicidad, tiempos de espera Ya veremos qué ocurre con este panel, ¿no? Ya sabéis que esta temporada Warner, Warner Brothers como empresa está cumpliendo 100 años 100 añitos, se dice pronto, 100 años Bueno, pues Parque Warner, evidentemente, como es de la factoría Warner y tiene todas sus IPs, pues también está celebrando este hecho ¿A su manera? ¿Cómo? Pues primero con merchandising, que si queréis ahora lo vamos a repasar Y segundo, el día 17 de junio, o sea, mañana no, pasado, vamos a tener justo aquí, en el teatro chino Candlelight ¿Y qué es Candlelight? Bueno, en un ambiente muy chulo, eso es una especie de show, no sé muy bien cómo catalogarlo Que, pues bueno, que está teniendo mucho éxito, está dando la vuelta al mundo Se van repasando las canciones, las bandas sonoras de diferentes películas de la factoría Warner Más famosas de la historia, El Señor de los Anillos, etcétera, etcétera Y todo esto con un ambiente muy chulo Es un show que cuesta una pasta cuando se representa en teatros Y hecho número 2, el merchandising que antes estábamos citando Aquí tenemos una línea corporativa de Warner Bros, pues muy chula, muy bonita Por ejemplo, estas camisetas, por un precio de $24,99, es otra muy parecida Manga larga, para el invierno Por aquí tenéis, Warner Bros Y esta que a mí, personalmente, me parece la más bonita de todas, $24,99 Ya veis que tenéis una línea en exclusiva del 100 aniversario de Parque Warner Además, aquí lo pone ¡100! Por aquí tenemos más camisetas Estas dos de aquí Esta de la verdad es que también es bastante bonita Warner Bros Y Warner Bros, ya sabéis, es una oportunidad única, ¿no? Porque esto ocurre solo una vez en la vida No siempre se cumple en 100 años Así que ya sabéis Línea, aunque ya ha salido hace tiempo Pero yo en Jerez Coast Adventure os lo recuerdo Línea especial del 100 aniversario de Warner Bros Fijaros, chicos, un montón de colegios, adolescentes, viajes de fin de curso Bueno, vamos a intentar responder a esa pregunta de Jerez ¿Merece la pena venir al parque en junio a un con temporada de escolares? Vamos a ver qué tal están las atracciones, chicos ¿De acuerdo? Estamos en Old West Territory Y vamos a ir hacia el coloso que tenemos de madera Coaster Express Y vamos a ir hacia Coaster Express porque ya sabéis que esta temporada 2023 ha reabierto de nuevo Y vamos a comprobar cómo va evolucionando a lo largo de la temporada las sensaciones de Coaster Express Ya el calor empieza a apretar Ya lleva bastantes ciclos encima ¿Cómo estará aguantando la madera? ¿Cómo estará aguantando el retrack que le hizo Global Coasters? Bueno, pues vamos a comprobarlo en este vídeo, chicos No sé cuánto hay de cola Espero que no haya demasiado Crucemos los dedos Y os cuento la salida Bueno, como podéis comprobar, esto es una maldita locura Está lleno de gente Yo creo que aproximadamente aquí tenemos unos 50 minutos Con lo cual voy a pasar Encima hace un calor bastante grande Así que vamos a otra atracción, chicos Y eso que va con dos trenes, chicos Dos trenes Coaster Express en el día de hoy De momento la temporada escolares se nota bastante Sobre todo en las montañas rusas Bueno, pues voy a hacer una atracción que hace mucho tiempo que no me hago Y es Carros de la Mina Un Breakdance del fabricante alemán Hughes No tiene mucha cola, así que vamos a darle un poquito de caña De verdad, hace mucho tiempo, ¿eh? Hace mucho tiempo que no me subo Y ahora que estoy ahí con las ferias a tope Ya tengo el cuerpo bastante más hecho que antes Así que venga, vamos a rememorar viejos tiempos En los carros más salvajes del Old West Carros de la Mina Bueno, chicos, pues ya la tenemos Ya hemos hecho Carros de la Mina Alrededor de un minuto y medio aproximadamente de ciclo Es un modelo que podemos encontrar en bastantes parques Ya que, bueno, tiene una huella muy pequeñita Tiene una capacidad que más o menos Pues está bastante bien para lo que suele ser un parque de estas características Y es altamente tematizable Normalmente siempre la encontramos Pues como en partes temáticas dedicadas al oeste, ¿no? Como en este caso en Parque Warner O en Portaventura O en parques como Vela Verde, etcétera, etcétera, etcétera Normalmente siempre está como muy ligada A las zonas temáticas del oeste Está bien La verdad es que pues no tiene un ciclo demasiado intenso Aunque sí que un breakdance Cuando tiene el ciclo poderoso Es una flat muy, muy, muy intensa Y que da mucha acera En este caso En la versión de Parque Warner Pues no es así Pero está muy bien Totalmente recomendable Y hace mucho tiempo que no lo hacía Así que, pues muy contento Bueno, chicos Continuamos nuestra visita por Parque Warner Madrid Nos hemos encontrado con Mario Miembros del Team Fearless Entre ellos tenemos a Zorri A Nacho Nacho Me ha contado un pajarito Que va a ser tu primera vez En La Venganza de Enigma, ¿verdad? Y también es tu primera vez En Parque Warner Así que va a ser interesante Descubrir el parque contigo Te vas a subir Team Fearless, sí señor Así me gusta Esta es la actitud Esta es la actitud Sí señor No sé qué modo tenemos Uy, hola No sé qué modo tenemos Pero, pero bueno Vais a ver su primera vez ¿Qué opinará Nacho? De La Venganza de Enigma Nos tocará la góndola Que está justo delante del Top Hat Que la verdad es que es la mejor Pues ahora lo veremos chicos Esta cozona La Venganza de Enigma Al final le ha dicho Lo vamos a conseguir ¿A que sí? Se va a subir Bueno, donde sí que nos vamos a subir ahora Yo creo que Pues la tenemos justo enfrente ¿Qué tal Shadows of Arkham? ¿Sí? Lo ha dicho que la boca Lo ha dicho que la boca pequeña Venga, vamos a ir a Shadows of Arkham Conocida como Batman Arkham Asylum Pero ya no No, no, eso está súper Venga Yo creo que tiene poca afluencia chicos Así que Vamos a comprobar Y bueno, tenemos aquí Mientras vamos a Batman Bueno, a Batman A Shadows of Arkham Ya nos acostumbraremos Esta zona que antes estaba cerrada Y ahora el parque Parece que la ha reabierto Pero que prácticamente no tiene Bueno, sí Tiene el uso de que Podemos echar aquí las moneditas Y podemos ir conduciendo ¿Qué? Ah, los coches que están por aquí Que están numerados Pues esto se ha tirado bastante tiempo Bastante tiempo cerrado Y se ha aprovechado la apertura De Batman Gotan City Escape Para darle un nuevo uso Así que, bueno Pues curiosete Bueno, pues Ni tan mal Yo creo que tenemos aproximadamente 10 minutitos O un poquito menos Teniendo en cuenta Que estamos en junio Y que es temporada escolar Pues no está nada, nada Nada mal chicos Pues venga A Shadows of Arkham Chicos A ver que opinan nuestros amigos Bueno Ya hemos bajado de Shadows of Arkham No, a ver Nada, Nacho Ven para acá ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es su primera vez, eh? Increíble, tío Impresionante Puertas que Cuando hemos parado Cuando hemos parado Dicho Hostia Qué fuerte es Sí, sí, sí Hemos pillado la última cola Y ha sido una pasada Último tercio del día Bien, te sacia Y en precio También está Bastante bien Bastante con medido Me ha costado un total De 5,36 Bien es cierto Que hemos pasado el bono El pase del descuento Del bono Pero si no tendría Un precio De 7,15 Así que Así que Si venís a Parque Warner Es una de las mejores opciones Pasaros por el Daily Planet O por el Fisherman Market Y oye Pediros un bocadillo O pediros un menú Como nuestro compañero Zorri Que está Que se le va a caer la Coca-Cola Y ahora sí Vamos a comer, chicos Bueno Ya hemos hecho El pit stop pertinente Ya hemos recargado energías Joder Lo necesitábamos también Por otra parte Y ¿Dónde vamos, chicos? Pues vamos A volar con Superman Que hace tiempo Que no me subo Y bueno Nuestro compañero Pues como sabéis Es primerizo Te aviso Que es una de las mejores Flurrers del mundo Te va a encantar Y bueno Hasta la llegada De Bad Bang Gotten City Escape Era la mejor montaña rusa Bajo mi opinión De Parque Warner Así que Vamos a montar No parece que haya Demasiado cola Y vamos a ver Qué opina Cuando baje Nacho A ver si le gusta O no le gusta Vamos a ver el check Bueno Después de unos 30 minutos Aproximadamente Vamos a montar En Superman Oye En Superman La atracción de hacer Oye Nacho Tu primera vez Inmejorable En la primera fila Oye Qué genial Eso es la suerte Del Team Fairless Pues ahí viene Nuestro tren Chicos Vamos allá Superman Listo chicos Check Ya tenemos Superman La atracción de acero Uy Se nota un poquito Todos los añitos Eh Ay La sensación No llega a ser De todo Placentera al 100% Debido a algunas vibraciones Pero la montaña rusa Fantástica Nacho Sí, sí Está pasada ¿Te ha gustado? Un par de airtimes Y me ha dejado Realmente sorprendido Me ha fui la primera fila Después casi que he tocado en las vías Mejor que Dragon Can Sí Sí, sí, por supuesto No hay duda O sea que para ti Gana su homónima de... De... De Aragona, ¿no? No hay duda No hay duda De calle Claro, es que es más... Es más distendida, ¿no? Más extensa No es tan compacta No es tan agresiva Momentos de airtime Te da un poquito más de respiro Bueno, depende un poquito De la dinamica que te guste Pero claro Al final Joder, el airtime es el airtime, ¿no? Y esta la tiene Así que, bueno Pues ya veis Le ha encantado Le ha encantado Genial Pues, pues... El amorado de la guardia Le está gustando mucho el parque Venga chicos Pues momento de disfrutar De lo que academia De policía Que ya sabéis Que este año Esta temporada 2023 Se le ha dado la vuelta Completamente A este espectáculo Se le ha dotado De un guión También nuevo Y desde aquí Pues os animo A que lo veáis Porque merece mucho la pena Y bueno Tanto las risas Como las acrobacias Están absolutamente Aseguradas Así que vamos a esperar Unos diez minutitos Aproximadamente Y vamos a reírnos Con esta pandilla De policías tan locos El capitán Hardis Está a cargo De la seguridad Del distrito Y si alguna cosa Presiento que hoy Va a ser un día negro Para el crimen organizado Oiga Si está el coche de policía Venimos del cómico En fin Lo importante De una misión De este truco ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, Mario! Vamos a encargarse del despliegue impresionante. Otros puntos contra el primer realizado, eh. Sí, vamos, una ilusión. ¡Venga, todos dentro! Que hay mucho trabajo que hacer. ¡Venga, necesita! ¡Hondas, hondas! ¡Hondas! Venga, venga, sí, sí, venga. O sea que el jefazo es el comandante. Yo no me merezco esto. ¿Qué? ¿Quieres decir, Jarris? No, que usted, usted, ¿qué? ¡¿Qué? 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 ¡Escúchame! Y tú no lo leeres. ¿Qué? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Mira, tú te vas a esconder aquí. Aquí escondite, ¿de acuerdo? Porque tú eres un policía de paisaje digital. Y de ahí no te vuelves, ¿de acuerdo? Y ahora eso sí. ¡Ven conmigo! ¡Corre, corre! ¡Corre, ven conmigo! ¡Pero corre! ¡Muy bien! Te explico. Tienen que corregir la academia. ¿Lo has entendido? Sí, pues ve y escóndete. ¡Corre, corre! ¡Espera, espera! ¡Espera, Vivo! ¡Espera! ¡Amigo! ¡Espera! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre! ¡A ver! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Tienes que vigilar con coches y todo, ¿eh? ¿Vale? ¿Lo tienes claro? ¿Sí? O ve y escóndete. ¡Corre, corre! ¡Espera, espera! ¡Espera, amigo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Era pobre si bajabas! ¡Ven, escóndete! ¡Corre, corre! ¡¿Lo bajamos otra vez?! ¡Sí! ¡No, pobrecito! ¡No, no! ¡Ven! ¡Vamos a ver! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, pues es verdad! ¡Ven, ven! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Muy bien! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Estoy pensando! ¡Vamos a despedirlo con un fuerte aplauso de nuestro querido público! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Cabrón! ¡Ven, ven, ven! ¡Mira el novio como se ríe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Tú lo has hecho ridículo! ¡Ay, ay, ay, oye! ¡Qué bien! ¡Qué bien lucha academia de policía! ¡Ee הח! ¡Tenemos nuevo protagonista! ¡Tenemos nuevo protagonista del show! ¿Cómo es? ¡Cómo es? ¡Ja, ja, ja! ¡Es espectacular! Los escalones los tengo contados ¿Cómo es salir con toda la gente mirándote? Desde luego, totalmente inesperado Pero bien, me he pasado bien, muy divertido Y para ser la primera vez, la verdad es que me ha sorprendido bastante El show me ha molado bastante Nunca la habías visto, la has visto por primera vez, te han sacado de protagonista Bueno, desde luego te estás llevando la impresión por primera vez de Parque Warner Estoy flipando, seguramente a la próxima que venga no será igual, imposible Se han dado muchas cosas Y encima, encima protagonista de Loca que a mí me policía Bueno, aquí le tenéis, aquí le tenéis A ver si me sacan a mí alguna vez, eh A ver si me sacan a mí y me hacen hacer también ejercicio Vamos a continuar, chicos Bueno, chicos, pues finaliza nuestro día en Parque Warner Madrid Un día que, pues bueno, al final ha terminado cundiendo un poquito menos De lo que hubiera deseado debido a los fallos de Batman Gotham Cityscape Pero que ha sido fructífero en otros ámbitos En otros ámbitos Sobre todo para Nacho, nuestro miembro VIP Que ha disfrutado de Parque Warner por primera vez Mañana está otro día Y has visto, bueno, y has experimentado cositas muy chulas ¿Qué tal, qué sensaciones te deja Parque Warner? Parque Warner tiene una alineación de montaña rusa Con la última adquisición, realmente interesante Y recomendaría a todo aquel que no haya venido que venga Porque la verdad es que vale mucho la pena Vale la pena Y eso que te queda todavía, alguna cosita por experimentar Como Standfall Como las atracciones, las water rides Las atracciones acuáticas, etcétera, etcétera Yo creo que... Te voy a meter alguna que otra, pero... Te va a gustar Pero con un buen sabor de boca Pues... A pesar de los pesares Por los temas que han habido con... Con Batman, etcétera, etcétera Pero bueno, luego las atracciones han cumplido las expectativas Eso es lo bonito, ¿eh? Las primeras veces Las primeras veces, me gusta ¡Mocionalísimo! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Pues me alegro un montón, Nacho De que tu experiencia haya sido grata en Parque Warner Y espero que a vosotros también os haya gustado este vídeo, chicos Déjame en la cajita de comentarios Pues bueno, si has venido hace poco a Parque Warner ¿Cuáles son vuestras atracciones favoritas? Lo que sea, lo que sea Me lo dejas aquí abajo En la cajita de comentarios Y nos vemos pues muy prontito Aquí en Jerez Custer Adventure Como siempre os digo A vivir que son dos parques Y oye, me alegro un montón De haber coincidido con miembros del Team Fearless Como Zaharri Como Nacho Como son la leche Y Roller Coaster Show Y más compañeros de los que estamos aquí Nos hemos pasado en grandes, chicos ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!